Entonces, hablábamos de Asterix Alley, ¿sí? En la mayoría de casos, cuando se quiere crear una aplicación compleja, el lenguaje de Asterix, el lenguaje interno de Asterix no es suficiente. No me permite las herramientas para crear una lógica compleja, ¿sí? O incluso consultar sitios de información externa, dígase una base de datos, un web service, ¿sí? Cualquier fuente de datos externa, Asterix no me permite comunicarme con ella, ¿sí? Directamente. Para eso, utilizo Asterix. Dentro de Asterix, que básicamente es una forma de programar para Asterix, tenemos varios tipos de Asterix. Lo primero que hay que tener en cuenta es que un script Asterix debe ejecutarse sobre un canal activo, ¿sí? Está hecho para interactuar con el usuario. Un Asterix no puede funcionar si el usuario no ha llamado, si no hay alguien allí para escoger algo, ¿sí? Definitivamente, un script Asterix necesita interacción del usuario, necesita entrada del usuario, ¿sí? Entonces, tenemos algunas opciones, aparte de un script AGI normal, por ejemplo, el E-AGI, ¿sí? Que me permite interactuar con el audio. Es decir, yo podría enviar ese audio hacia un archivo, podría reenviarlo hacia otro equipo, podría intervenir, por ejemplo, una llamada, ¿sí? Proporciona alguna funcionalidad extra a un AGI. Tenemos Dead AGI, que me permite ejecutar acciones sobre un canal que ya ha finalizado. Como decía antes, tiene que haber un usuario ahí en el teléfono para poder que un script AGI se ejecute, ¿sí? Entonces, Dead AGI lo que me permite es interactuar con ese canal cuando ya se ha cerrado, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si el usuario cuelga la llamada antes de finalizar un proceso, yo puedo utilizar Dead AGI, por ejemplo, para cerrar una conexión a una base de datos o finalizar un proceso específico. Y finalmente, uno de los más útiles y más nuevos que hay, que es Fast AGI. Este Fast AGI me permite ejecutar los scripts en un equipo externo, ¿sí? Quiere decir que si yo, por ejemplo, utilizo, escojo para programar un AGI el lenguaje Java, ¿sí? Que normalmente Java, cuando ejecuta un script, sube toda una máquina virtual o un entorno de ejecución, cada que se ejecuta un script, lo que consume memoria, recursos y algunas otras cosas. Entonces, cuando yo puedo separar el procesamiento del AGI del procesamiento de la central telefónica, tengo más rendimiento, ¿sí? Puedo crear aplicaciones que soporten muchas más concurrencias, ¿sí? Puedo hacer aplicaciones mucho más inteligentes. Cuando yo separo, ¿no? O distribuyo la carga de procesamiento. Para eso me sirve el Fast AGI. Entonces, ¿cómo funciona AGI? Tenemos el núcleo de Asterisk que proporciona la telefonía. Como ya decía, Asterisk, esa es su función, crear un equipo PBX, una central telefónica. Y mediante el estándar input y estándar output, o entrada estándar y salida estándar, ¿sí? Interactúa con el script AGI. ¿Sí? Entonces, básicamente funciona así. Asterisk ejecuta el script en cualquier lenguaje que sea, lo ejecuta como que fuera un script del sistema, como que fuera un bash, ¿sí? Y empieza a interactuar a través de ese AGI mediante la salida estándar y entrada estándar de lo que él haga. Si, por ejemplo, desarrollamos una aplicación en PHP, para enviar un comando hacia Asterisk, simplemente utilizaríamos print o echo, ¿sí? La función echo. Así funcionaría un AGI. ¿Sí? Y está hecho para consultar fuentes externas o manejar una lógica compleja de programación. Entonces, tenemos Asterisk con el plan de marcado, los sonidos, los canales, que serían las llamadas, y tenemos la interacción con el AGI que a su vez puede sacar información de equipos externos. Entonces, tenemos algunas opciones en cuanto a lenguajes, en cuanto a tipos de programación para desarrollar en AGI. El primero es el, un archivo binario, ¿sí? Obviamente es el más eficiente, ¿sí? Porque el script no ejecuta ningún intérprete ni ninguna máquina virtual, sino que se ejecuta nativamente en el sistema operativo. ¿Sí? Entonces, allí yo puedo interactuar directo del sistema operativo a otro programa del sistema operativo, sin ningún intermediario. Normalmente esta es la opción más efectiva, ¿sí? Para programar, pero en cambio su desarrollo, desarrollar una aplicación, un binario, suele ser más tedioso, ¿no? Que utilizar un lenguaje de programación o intérprete, ¿sí? Aunque conservamos esa opción. La segunda es los lenguajes que utilizan máquinas virtuales o entornos de ejecución, como por ejemplo Java, C Sharp, ¿sí? Esta es una muy buena opción porque estos lenguajes son de muy alto nivel. Es decir, me permite programar muy fácil. Cualquier cosa me permite programar bastante fácil. Sin embargo, consume muchos recursos. Asterix, al ser un software que permite la comunicación de voz, su procesamiento tiene que ser en tiempo real. A mí no me interesa escuchar una palabra que dijo la contraparte que me está llamando hace un minuto, ¿sí? Tiene que ser en tiempo real la comunicación. Entonces, si tengo un script que me está saturando el procesamiento o las interrupciones de memoria o la memoria RAM, voy a tener retrasos en el procesamiento de la telefonía. Entonces, por eso no es tan recomendable utilizar lenguajes que utilicen entornos de ejecución o máquinas virtuales debido a eso. Aunque la opción, como ya vimos antes, podría ser Fast Agile, que me permite sacar ese procesamiento del servidor de telefonía y dejar que el plan de marcado esté en un servidor y el script se ejecute en otro servidor, ocupando otros recursos. Y la última opción son los lenguajes basados en intérpretes, como Perl, PHP, ¿sí? El lenguaje de programación más usado para scripts Agile es PHP. Esto es porque PHP tiene un rendimiento muy similar a como tendría un script, o mejor dicho, un archivo binario. No sube una máquina virtual, casi que es interpretado por el sistema operativo. Entonces, es muchísimo, muchísimo más eficiente. Aunque no es tan de alto nivel como los lenguajes basados en máquinas virtuales y todo eso, pero permite un nivel de funcionalidad muy similar. Tenemos algunos frameworks, ¿sí? Básicamente un framework me ayuda a programar más rápido, me da funciones ya prediseñadas para poder programar de una manera más rápida. Tenemos programación en PHP, el más común que es PHP Agile, casi cualquier distribución de Linux que venga con Asterix, incluye PHP Agile. La mayoría incluso hacen uso de PHP Agile en su plan de mercado, porque FreePBX hace uso de PHP Agile. Tenemos también algunos, bueno, estos son solo algunos, pero tenemos también un intérprete Perl, ¿sí? Un framework para programar en Perl. Y también en Python y algunos otros lenguajes que me he puesto aquí, ¿sí? Pero que también hay la opción, ¿no? Hay un framework en Java, hay algunas opciones, ¿no? Sin embargo, como decía, en Java realmente no recomiendo desarrollar scripts Agile, ¿no? Entonces aquí vemos el flujo, el flujo de ejecución de un Agile, ¿sí? Es muy diferente para quienes le sea familiar UML o cualquier otro estándar de diagramación, en cuanto a programación, va a notar que no se apega a ninguno de los estándares para hacer diagramas, ¿sí? De una aplicación. Esto es porque una ejecución de un Agile funciona muy distinto a un programa normal. ¿Ya? Un script Agile interactúa varias, una o varias veces con Asterix durante su ejecución. De hecho, ya vamos a ver en los consejos, consejos útiles para desarrollar en Agile. Ya. Sigue. Bueno, mil disculpas por interrumpirles la charla, solo me demoro 30 segundos. Quienes estén participando en el Iron Geek, sí tienen una hora para hacer su primer reto. Sí, una hora nada más. Así que, por favor, háganlo. Muchas gracias y disculpa. Entonces, como decía, ya vamos a ver más adelante, pero un script interactúa varias veces con Asterix, ¿sí? No solamente cinco o dos veces, perdón, como sale aquí, sino pueden ser muchas interacciones, dependiendo de la funcionalidad del script. Y finalmente, cuando el Agile termina, cierra un canal. Es decir, este paso uno es cuando el usuario hace una llamada hacia Asterix, es decir, abre un canal. Sin ese canal, no se puede ejecutar un Agile. Luego, de acuerdo a Asterix, de acuerdo al plan de marcado interno que tenga, sabe si debe ejecutar el Agile o llamar al usuario X, ¿sí? Luego de ejecutar el script, el Agile y Asterix intercambian varias veces información para al final, simplemente finalizar el canal. Obviamente, si el canal se cierra antes de interactuar o durante la interacción con el Agile, simplemente el Agile termina, o sea, se completa. Es decir, el Agile depende directamente del canal del usuario. Entonces, tenemos diez consejos para desarrollar en Agile. El primero, un script debe finalizar lo antes posible. Esto quiere decir que un Agile debe encargarse de la lógica, de la lógica de programación. No de las llamadas, no de controlar el flujo de llamadas, ni de ninguna otra función. Y debe terminar lo antes posible para devolverle el control a Asterix. Si es necesario, Asterix, mediante el plan de marcado, puede decidir generar una llamada nueva hacia el Agile. No se deben usar aplicaciones que bloqueen la ejecución de un Agile. Esto quiere decir aplicaciones, por ejemplo, una música en espera. Si yo pongo una música en espera al usuario desde un Agile, este Agile se va a quedar bloqueado. Hasta que el usuario salga o alguna otra cosa le haga salir de la música de espera. Lo mismo pasa, por ejemplo, con un cuarto de conferencia. Con algunas aplicaciones. Estas aplicaciones que requieren, pueden demorar, por ejemplo, llamar a un usuario y timbrar durante un minuto. Esa aplicación bloquearía la ejecución del script durante un minuto. Si es que yo la ejecuto desde Agile. Entonces, estas aplicaciones definitivamente se tienen que usar desde el plan de marcado. No desde el script. Los canales de Asterix pueden manejar información o variables, intercambiar variables entre Asterix y el Agile. Cuando yo llamo a un Agile, ya por defecto yo ya le envío muchas variables. Por ejemplo, un identificador único del canal. Por ejemplo, el caller ID del llamante o de la persona que está llamando. Mucha información pasa hacia el script Agile. Dependiendo del lenguaje de programación que use, yo puedo recuperar esas variables. Procesarlas, volverlas a definir y regresarlas a Asterix. Es decir, los canales de voz entre Asterix y un Agile también son canales de datos. Es la forma como intercambian información. Como decía en el punto uno, los scripts Agile deben manipular únicamente lógicas. O consultas hacia bases de datos, hacia web services, hacia equipos externos. O procesar cosas que realmente no se pueden hacer en Asterix. Para eso es el Agile. Deben hacer únicamente eso. No el plan de marcado. Los lenguajes basados en máquinas virtuales realmente no los usen. No es recomendable. Así se tenga un super servidor, no es recomendable para nada. Crear un allí binario no siempre es la mejor opción. Si yo sé programar de pronto en C o cualquier lenguaje en el que pueda desarrollar un binario. Probablemente sea muy eficiente. Pero si requiere un pequeño cambio, yo tendría que volver a compilar ese binario. Lo que me hace a la final hacer más trabajo. Tener más trabajo. Se debe balancear la carga de procesamiento y de llamadas entre Agile y el script. Es decir, lo que pueda hacer Asterix, que lo haga Asterix. Por ejemplo, reproducir un audio. Por ejemplo, pedir respuesta al usuario. Interactuar con el usuario. Eso lo pueda hacer Asterix. Entonces, no es necesario que desde un script Agile realmente use estas funciones. Aunque están disponibles. Un Agile es completamente capaz de manejar el plan de mercado. Si es posible, lo ideal es usar web services. Cuando yo quiero sacar data de un equipo externo. Por ejemplo, el típico ejemplo que el usuario pone su cédula. Y le da la información sobre alguna transacción o algún estado de cuenta. La típica opción del banco, por ejemplo. Ese tipo de aplicaciones se pueden desarrollar en Asterix. Sin embargo, lo ideal es usar web services. Tenemos los logs. Cualquier persona que programa sabe que ver el log es lo mejor para poder determinar un error. Para ver si es que hay un error en el código. Si es que hay un problema en la ejecución. En donde sea que haya un error, se ven los logs. Así que están. Hay muchas funciones para hacer más verbosa la forma como trabaja Asterix. Es decir, que dé más información. Y finalmente, Asterix. Toda la información para Asterix está en internet. ¿Sí? Nada es... Nada de la información es propia o no. Todo está en internet. Si ustedes realmente quieren aprender a programar en Asterix. O incluso aprender a usar Asterix. Si nunca habían escuchado Asterix. Toda la información está en internet. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos ahora de algunos scripts. Y vamos a irlos explicando un poco. Gracias. Gracias. Entonces, aquí vemos una aplicación básica de Asterix. ¿Sí? Para quien nunca ha visto Asterix, le va a parecer muy, muy raro el lenguaje interno de Asterix. ¿Sí? Esta aplicación he procurado ponerle comentarios. Todos los comentarios están con punto y coma. Y básicamente lo que hace esta aplicación, que únicamente utiliza Asterix, no utiliza ningún otro lenguaje. Con una pequeña excepción que ya voy a mencionar. Lo que hace es permitirme, por ejemplo, desde el punto de vista práctico, llamar a mi oficina. ¿Sí? Marcar una opción y hacer que mi oficina me llame. ¿Sí? Utilizar los recursos. Y me conecte, por ejemplo, con mi secretario. Yo solamente llamo. Aplasto uno. Y mi central telefónica, luego de 30 segundos, me va a devolver la llamada de mi celular y me va a conectar con mi secretario. Esa es una funcionalidad básica que se puede lograr en Asterix. Solamente usando Asterix. ¿Sí? Luego de la presentación, podría subir estos scripts para que los puedan reutilizar. ¿Sí? Entonces, básicamente, tenemos donde entra Asterix, tiene un lenguaje de programación basado en prioridades. ¿Sí? Se va ejecutando desde arriba hacia abajo. ¿Sí? Primero ejecuta esta línea y sigue avanzando. ¿Sí? Dependiendo de la prioridad. La prioridad es este número de aquí. ¿Sí? Empieza en 1. La N significa la prioridad anterior más 1. O sea, este equivale a 2. Sería lo mismo si es que yo lo cambiara. ¿Sí? Daría lo mismo que poner N. Y se va ejecutando así. Aparte de la prioridad, tiene etiquetas. ¿Sí? El lenguaje de Asterix utiliza las etiquetas para regresar a una prioridad anterior o para avanzar a una prioridad posterior. ¿Sí? Tenemos una serie de funciones y de aplicaciones de Asterix. Incluso la validación de números, la validación de datos, la hace el mismo Asterix y tiene funciones para hacerlo, para manejar cadenas, para procesar variables, para hacer operaciones lógicas, para hacer operaciones matemáticas. ¿Sí? Asterix provee mucha funcionalidad en cuanto a la programación. Y finalmente, ejecuta un comando del sistema. Esto es un script hecho en Bash. ¿Sí? O sea, un script del mismo intérprete de comando de Linux. Que se encarga de esperar durante 30 segundos y ejecutar una llamada. ¿Sí? Este es el ejemplo más básico. De una aplicación. Que no es un IBR. Para los IBRs tenemos otro tipo de aplicaciones. Por ejemplo, tenemos FreePBX. FreePBX me sirve para crear todo lo que necesito en la central telefónica de forma gráfica. ¿Sí? Sino que vamos a concentrarnos en la parte de las aplicaciones. Es decir, esto no es un IBR, pero dentro de su código tiene varios IBRs. ¿Sí? Después de la presentación les voy a pasar estos archivos a los que deseen. Ahora vamos a ver el primer script que programé en PHP. ¿Sí? Básicamente lo que hacía es embeber este archivo PHP en una página web. Y cuando yo lo invocaba con ciertas variables GET, ¿sí? O sea, variables en la URL, lo que hacía era llamarme al otro número. Es decir, en vez de tener que marcar en el teléfono el número al que iba a llamar, simplemente daba clic en el teléfono de la página web. Y así automáticamente el equipo me sacaba la llamada y me ponía en el teléfono. Sin necesidad de marcar. Lo que se conoce como click to call. Entonces, esta es una aplicación también muy rudimentaria, ahora que me pongo a verla. No utilicé un, no utilicé clases, ni muchas otras cosas, ni un framework. ¿Sí? Y, como yo decía antes, una G necesita de una llamada para poderse ejecutar. Pero yo ahorita dije que este script lo llamaba desde una página web. Eso quiere decir que no había una llamada previamente. Es por eso que tenemos, para eso tenemos AMI. ¿Sí? Ya hablamos hace un rato de eso. Y lo que me permite es tomar el control de asterix. Desde interfaces externas. Entonces, lo que hago aquí es abrir una conexión en socket. ¿Sí? Un socket de red. Aquí está la conexión. ¿Sí? Se conecta al mismo equipo, al puerto 5038, que es el en el que escucha a Asterix. E interactúa como si fuera, de hecho se puede controlar por telnet. ¿Sí? Luego tenemos el segundo script. Este script, que ya es una consulta a una base de datos. ¿Sí? Este script básicamente lo que hacía es coger el número de la persona que llama. ¿Sí? Conectarse a una base de datos. Hacer una consulta en función del número desde donde está llamando. ¿Sí? Para así poder consultar a una base de datos y sacar el nombre de la persona. Entonces, lo que puedo hacer es que me llaman a mi empresa. Coge el caller ID. ¿Sí? Consulta la base de datos y me dice mi nombre. ¿Cómo estás, señor Jorge? Gracias por llamar y todo eso. ¿Sí? Esto lo puedo hacer a través de una aplicación que se llama Festival. Que lo que hace es tener texto a voz. Convierte el texto hacia voz. Aunque hay varios sistemas de ese tipo. ¿Sí? Entonces, la conexión es exactamente como lo hiciera desde cualquier aplicación PHP. ¿Sí? Podría usar un framework externo y combinarlo con un framework AGI. Por ejemplo, podría usar G, Smart y cualquier otro framework PHP. Para hacer todo este procesamiento. Y a la final usar AGI únicamente para la parte que requiera telefonía. ¿Sí? Hace el query. Con el nombre, apellido y dirección. Si es que no existe. Ejecuta una acción. Si es que no existe en la base de datos. Puedo decir que le dé un mensaje o que transfiera a otra persona o cualquier otra cosa. ¿Sí? Y finalmente, construyo la cadena. Construyo la cadena de... Que le voy a mandar al comando. El comando que estaba usando es Festival. ¿Sí? Y es este. Cuando yo utilizo esta función exec. ¿Sí? Nótese que aquí estoy haciendo simplemente print. Aquí todavía no usaba completamente el framework PHP AGI. ¿Sí? Simplemente interactuaba directamente con el standard output hacia Asterix. Y ejecutaba una aplicación de Asterix. Que se llama... No es una aplicación de Asterix. Es una aplicación para texto 2. Pero que tiene su propio módulo para Asterix. ¿Sí? Es decir, hay un conector entre Festival y Asterix. Y si es que pasaba algo, reproducía un audio que ya había pregrabado. ¿Sí? Tenemos un script mucho más eficiente. Que lo que hace es generar llamadas automáticamente. ¿Sí? Yo puedo darle, por ejemplo, una base de datos. De números. Y este script va a empezar a llamar y le puede dar un mensaje. Por ejemplo, una promoción de algo o cualquier cosa. ¿Sí? Aquí sí está completamente hecho con el framework de programación. ¿Sí? Vemos que yo aquí creo la clase. Básicamente, PHP AGI no es un framework. PHP AGI es una clase. Una clase de PHP. ¿Sí? Y vemos que la interacción con Asterix aquí ya es completamente a través de un framework. ¿Sí? Y el código, al utilizar esta clase o framework, es mucho más corto. Este script tiene 35 líneas de código. Mientras que el anterior tiene 58. Y hace menos cosas. Entonces, cualquiera que tenga experiencia programando en PHP, puede desarrollar fácilmente una aplicación para Asterix. Pero lo ideal es estudiar algún framework para que su código sea eficiente. ¿Sí? Y aquí es donde está el manejador AMI. ¿Sí? ¿Sí? Este script saco la información para conectarme desde otro lado. Y me conecto al Asterix Manager o al AMI. A través de ya una función. Ya no interactúo a través de un socket ni nada de eso. Ahora, lo que hago es utilizar el código que ya está escrito. ¿Sí? No hay necesidad de inventar el agua tibia. Todo se puede hacer con lo que ya existe. Tenemos una aplicación interesante que alguna vez desarrollé. ¿Qué es para enviar mensajes de texto? ¿Sí? Con interfaces de telefonía análoga, con interfaces digitales, o sea, un E1 o cualquier tipo de interfaz. Últimamente hay interfaces para interactuar con chips o SIMs de telefonía celular, GSM. ¿Sí? Entonces, yo tengo simplemente una tarjeta, una tarjeta PCI que pongo en la computadora. Y ahí le pongo los chips o los SIMs de GSM. Y esto me permite no solamente conversar hacia la red celular directamente desde Asterix. Sino que me permite enviar mensajes de texto y algunas otras funciones que se pueden hacer desde Asterix. ¿Sí? En este script específicamente es una página web muy sencilla. ¿Sí? Que me permite poner el número y el mensaje a quien quiero enviar. Y Asterix se encarga de enviar ese mensaje de texto a través de la red celular. Teniendo este código fácilmente se pueden hacer campañas de contact center a través de mensajes de texto. ¿Sí? Aquí ya tenemos código HTML porque este es un script enfocado a tener una interfaz, un GUI, no una parte gráfica. Y es muy sencillo. En realidad lo que hace es ejecutar un comando de Asterix. Y con eso ya se puede enviar el mensaje. Este es el comando. GSM-SMS y le va diciendo por dónde enviar el mensaje. ¿Sí? ¿Por qué canal? ¿A qué número? ¿Y cuál mensaje enviar? ¿Qué es lo que requería este hardware en particular? En realidad este comando no es un comando de Asterix. Vino un software que había que compilar con la tarjeta GSM. ¿Sí? Estos son ejemplos muy sencillos que ilustran cómo es... programar para Asterix, ¿no? Aquí tenemos un script que está desarrollado en Bash. ¿Sí? Es decir, esto ya no es PHP. Es simplemente el lenguaje de la consola, ¿no? ¿Sí? No es muy recomendado. Después de desarrollar este script me di cuenta que no es muy recomendado desarrollar en Bash. Debido a que cada que se ejecuta el script, crea una consola, o sea, se ejecuta un Bash, una consola, una terminal en el servidor. Esto ocupa memoria y entre más llamadas tenga, más memoria y más recursos va a ocupar. Pero este es un ejemplo sencillo de cómo una aplicación externa, ¿sí? Swift es un programa, o mejor dicho, el comando de un programa que se llama Zepstrel, ¿sí? Que permite hacer texto a voz. ¿Ya? Y es un script muy sencillo, ¿no? Lo que hace es ejecutar este comando que genera un archivo WAV. Ese archivo WAV, bueno, al final decidí mandarlo a un disco RAM para que no tenga problemas de lectura y escritura. ¿Sí? Y genera un archivo WAV y luego Asterix reproduce ese archivo. Es así de simple. Entonces eso quiere decir que si yo en texto le digo a Asterix di hola mundo, va a decir en voz hola mundo, ¿sí? Por ejemplo. Hice algunas variaciones de ese script que a veces necesitaba interactuar con el usuario. Es decir, que le pregunte después de reproducir el audio, ¿no? Desea seleccionar esta opción. Entonces el usuario debería aplastar uno para sí o dos para no, por ejemplo. Entonces toco hacer varias opciones. Tengo un script que es mucho más eficiente. En ese sentido. Que es un script que se desarrolló para Emaseo. Es el que básicamente cuando se llama, pide el número de suministro. Y le dice los horarios de recolección. Es una aplicación en realidad muy sencilla. Que en Asterix se desarrolla fácilmente. Hay una lógica de Asterix. Este es el código de Asterix. Hay una lógica en PHP. Hace funciones de texto a voz. Con Cepstra. Nótese que aquí ya no ejecuta el comando desde un bash. Sino que llama una función de PHP. Y vamos a ver esa función en particular. ¿Sí? Tenemos una función. que a la final ejecuta el mismo comando. ¿Sí? Pero ahora lo hace de una manera distinta. ¿Sí? Lo que hace es generar el audio desde el mismo lenguaje. ¿Sí? O desde el mismo Asterix. Ya no llamando o invocando un shell. ¿Sí? Y tiene diferentes modos. Es decir, aquí ya puedo decirles. Si es que quiero recoger datos del usuario. O no quiero recoger datos del usuario. Simplemente reproducir un audio. Y finalmente, para terminar, vamos a ver una aplicación que me permite hacer ASR o reconocimiento de voz. El reconocimiento de voz, como tal, no se puede hacer desde Asterix, tal como viene. Hay aplicaciones externas o productos de terceros que permiten hacer texto a voz. ¿Sí? Y reconocimiento de voz. Es decir, yo le puedo dictar al equipo y él va a interpretar mis respuestas. Entonces, ya no le pregunto al usuario si desea continuar marque 1 o marque 2 para continuar. Sino que ahora el equipo me dice, diga sí para continuar o diga no para cancelar. ¿Sí? Entonces, me permite hacer aplicaciones mucho más inteligentes. ¿Sí? Como en las demás aplicaciones que he mostrado, se conecta una base de datos. ¿Sí? Y tenemos que la interacción. ¿Sí? Es a través de una función que se llama ASR. Esta función no existe en el PHP allí. Hubo que programarla, pero ya van a ver que es una aplicación muy, muy corta. O mejor dicho, una función muy corta. Es muy fácil de programar. ¿Sí? Básicamente lo que recibe como argumentos es si debe sonar, si debe avisar al usuario y qué tipo de dato voy a pedirle al usuario. Vamos a ver directamente el script. Teníamos aquí ya una serie de funciones que eran útiles. A medida que entre más complejo se vuelve el script que estoy programando, probablemente más funciones, más inclusos, más cosas vaya ganando ese software. ¿Sí? Esta es la función de texto a voz que usaba con Zepstral. Una de las ventajas, ¿sí? Que me estaba olvidando de esta función es que es muy, muy optimizada. Vimos que para hacer texto a voz requiero generar un archivo WAV. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si se repiten esas consultas? Por ejemplo, si debe generar un archivo WAV para la palabra sí. Y durante 50 llamadas ya me han preguntado sí 100 veces. Entonces quiere decir que he generado ese archivo 100 veces sin necesidad. Entonces lo que hago aquí es crear una firma MD5. ¿Sí? Del texto. Un hash. ¿Sí? Y guardo el archivo teniendo como prefijo esa firma MD5. No le borro. ¿Sí? Le guardo. Y si es que el archivo existe previamente, ya no va a generarlo con la aplicación de TextSpeech, lo que va a ser mucho más eficiente todo el código. Y al final, obviamente, si no borro los archivos que realmente no se usan, se va a llenar el disco. Entonces, al final, simplemente borro los archivos viejos. ¿Sí? Este es un desarrollo muy, muy bueno para usar con TextSpeech. Y la función ASR, que como les decía, es una función muy corta, ¿sí? Utiliza algunas aplicaciones como SpeechCreate, que lo que hace es preparar al sistema para reconocer la voz del usuario. ¿Sí? No hay una aplicación de reconocimiento de voz. ¿Sí? Realmente, completamente funcional para Astres. ¿Sí? A este sistema de ASR, yo tengo que darle una lista de acciones. Es decir, si el usuario dice sí, yo tengo que darle un valor a ese sí. El sistema como tal no me reconoce que es una acción positiva del usuario. No. Yo tengo que decirle que sí significa uno y que uno significa verdadero, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, no hay una solución completa que, por ejemplo, yo pueda darle un dictado al equipo y él simplemente lo pase a texto y me lo envíe por correo electrónico. No. No hay una solución así. ¿Sí? Pero esto me permite tener interacción con el usuario. ¿Sí? Cosas cortas, por ejemplo, en vez de ingrese su cédula con los números, diga su número de cédula y que interactúe. ¿No? Con texto a voz y con ASR. Esta es su cédula, por favor diga sí. Y si es que sí, continúa la ejecución. ¿Sí? Aquí tenemos también, vamos a ver. Este es un equipo, una máquina virtual que está corriendo ahorita. Y tiene instalado, tiene instalado festival. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, antes de empezar la charla, crea este pequeño contexto. ¿Sí? Asterix, para quien es familiar, para quien le es familiar la síntaxis de Asterix, sabe que es un contexto y todo. Básicamente, yo marco este número. ¿Sí? De ahí en adelante, ejecuta estas opciones. ¿Sí? Y aquí va a ejecutar esta función que simplemente dice Hola Mundo. ¿Sí? Las voces de festival por defecto están en inglés. Hay ciertos paquetes en internet, pero no son libres. Tienen otra licencia que tienen voces para español, en español España, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, marcando justo ese número. ¿Sí? Ejecuta Hello World. ¿Sí? Entonces, programar en Asterix en realidad es muy, muy sencillo. Y, como decía, toda la información está en internet. Entonces, eso. No sé si alguien tiene alguna pregunta en el tiempo que nos queda. ¿No? Sí. Pero usted tiene cable. Pero usted tiene cable. Está 50. En el centro. No. Hay promote. Está 50. está 50. Está 60. Está 50. Están 50. Están 50. Está 60. Está 50. Está 49. Ya hemos�lo. Sí, nada más aquí para que te escuchen también. Buenos días. En el título de la charla, ahí mencionabas que la mayoría de servidores de telefonía IP sufren ataques de fuerza bruta con el fin de descifrar las contraseñas y acceder y usar los servicios. ¿Qué recomendaciones o cuáles son las estrategias que en este caso nos recomendarías utilizar para no sufrir estos ataques de fuerza bruta? Es decir, ¿cómo contrarrestamos esos ataques de fuerza bruta en nuestros servidores? Bueno, sí, era otro tópico de otra charla. Y es muy sencillo. El primer punto que hay que tener en toda seguridad de cualquier equipo son las claves. Si pongo claves a mis extensiones 1, 2, 3 o 1, 2, 3, 4, necesariamente me van a hackear. Ese es el primer paso. El segundo es desactivar una opción de asterisk que permite las comunicaciones anónimas. ¿Qué hace esta opción que podemos encontrar en el FreePBX? Me imagino que la mayoría usan alguna interfaz. Y si no, es fácil ver este en el archivo, en la carpeta UserShareDoc y la documentación de asterisk. O en la página voypeinfo.org. ¿Qué hace esta opción? Esta opción nos permite hacer que cuando alguien se intenta conectar, no le diga por qué no se puede conectar. Normalmente dice usuario clave incorrecta, usuario no existe. Simplemente no le da información a quien se está intentando conectar. Ese es el primer paso. Segundo es instalar un sistema de IPS que se llama Fail2Ban. Que se llama Fail2Ban. ¿Qué es lo que hace? Es bloquear. Cuando detecta cierto número de conexiones hacia el equipo, detecta 3, 4 conexiones y bloquea a través del firewall a esa IP. Tengo un manual en mi blog para configurar eso. Este es mi blog. Y se llama Fail2Ban. Es muy sencillo de instalar. Voy a ampliar un poco la URL para que le pueda anotar. Quien quiera. Espérame, porque aquí viene la ponencia magistral y ahí se está completamente libre. Sí, no es bueno, no te preocupes. Mejor quedemos tal vez en la próxima semana. Te preguno a llamada. Voy a intentar reunir al grupo. ¿Alguien más desea hacer una pregunta? Sí. Buenas tardes. La pregunta tiene que ver más en el sentido económico. Ahorita existen instituciones, existen empresas, corporaciones que utilizan la telefonía analógica. Supongamos que tenga una empresa con 100 usuarios de números telefónicos. ¿A cuánto ascendería aproximadamente cambiar la tecnología analógica a la telefonía voz sobre IP? Aproximadamente. A ver. Cuando se utiliza voz sobre IP con Asterix, no hay un gasto. El gasto es el servidor. Entonces, más que gasto, es un ahorro. El único inconveniente es que las líneas telefónicas, si yo quiero conservarlas, tengo que comprar hardware, tarjetas. Y eso sí tiene un costo que depende de la marca. Bueno, eso sí puedes encontrar en internet. Pero, los proveedores de telefonía ahorita ofrecen troncales zip. Es decir, yo no necesito telefonía analógica ya. No puedo migrar las líneas, pero puedo contratar nuevas. En troncales zip. Esas troncales zip entran directo al puerto de red del equipo. Y no necesito nada. Solo los teléfonos, para los usuarios, que depende del número de teléfonos, es lo que me va a costar. El software, que es software libre, me lo descargo de internet. Y el equipo, el servidor. Eso es lo que necesito. Nada más. En realidad es mucho más económico que cualquier otro sistema. ¿Alguna otra pregunta? Sobre los requerimientos mínimos que necesita, en este caso, el servidor. Porque, Brass, he estado con gente del mercado, del negocio, que utilizamos este software, Asterix. Y a veces no se lo dimensiona bien el servidor y tenemos problemas. Y pum, se nos cae la central. Entonces, más o menos para tener una idea de cuáles son los requisitos mínimos en cuanto a hardware que tenga el servidor. Asterix, como cualquier otro servicio, necesita hardware de acuerdo a lo que se use. Si yo pongo un servidor web y solo voy a poner ahí una página HTML, no necesito el gran servidor. Si voy a desarrollar un sistema en Tomcat, en alguna otra cosa, obviamente necesito muchos más recursos. Estamos hablando que, en un equipo, más o menos de unos 100 usuarios, yo podría correr con unos 4 GB de RAM en un procesador Atom. Si es que solo voy a usar telefonía. Si voy a hacer grabaciones, si voy a usar call center, si es que voy a utilizar otras cosas, suben los requerimientos. No hay una regla o algo específico que me diga, ¿este servidor debe usar para tantos usuarios? No, no lo hay. Eso, básicamente. Entonces, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Enrique, por esta ponencia. Muy buena. Bueno, en este momento.